Buenas tardes, mi nombre es Humberto Paredes, yo les voy a hablar acerca de la economía de nuestro país y los beneficios que trae el invertir en nuestro país. Principalmente nosotros ofrecemos diversas leyes que son los que más le interesa a los inversionistas extranjeros atractivos, los cuales puedan hacernos diferentes a lo que sería invertir en otro país. Principalmente queremos tener ese sello distintivo en nuestro país, el cual cuando un inversionista piense en beneficios, piense en México. Nosotros ofrecemos muchas leyes, las cuales permiten mayor fluidez y las cuales contamos más bien con una economía abierta y muy bajos costos al momento de hacer transacciones. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es el beneficio mutuo, donde ustedes como inversionistas y nosotros como país salgamos beneficiados. Lo que se busca, como les repito, es un beneficio mutuo, el cual no afecte a nuestra sociedad y podamos seguir creciendo mutuamente. No buscamos perjudicar a nuestro país, como lo puede ser dañar el ecosistema. Nosotros siempre buscamos que crezcamos mutuamente. Y pues bueno, como les repito, básicamente lo que buscamos es crecer mutuamente y espero que se les haga atractivo el sistema de inversión en nuestro país y nos tomen como una opción. Gracias.